Último en noticias. Hemos tenido una mañana llena de noticias. Vamos de inmediato hasta la ceiba. En la ceiba se encuentra nuestro compañero Gustavo Bustillo. Gustavo, ya el Ministerio Público ha comenzado a ejecutar la operación Temis. Diferentes allanamientos se reportan a esta hora de la mañana. Así es, así es. Buenos días nuevamente. Le voy a mostrar rápidamente en imágenes de mi compañero José Contreras. Se está ejecutando, está en marcha el operativo o la operación denominada Temis. Quien desde horas de la mañana, el Ministerio Público a través de un comunicado ha dado a conocer a la población hondureña. Y es que se trata de 16 allanamientos de morada. Además, capturas y aseguramientos de 33 bienes de origen ilícito. Y estas operaciones, mucha atención, bajo la operación denominada Temis, dirigida por la FED y el equipo de la Fiscalía contra el Microtráfico de Drogas y asociación para delinquir. Además, se encuentran agentes de la ATIC. Específicamente en este sector donde estamos ahorita, mucha atención, en residencial Villamari, en el sector este de la ciudad-puerto de La Ceiba. Están ejecutando esta operación con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en acompañamiento con la Policía Militar del Orden Público. Esta es la vivienda, la cual podemos observar, es la que está con un fuerte dispositivo militar. Está custodiada la entrada principal de esta residencia. Hay una persona, la cual hace unos minutos estaba sentada en una de las aceras de esta vivienda. Desconocemos si está en calidad ya de capturado o únicamente está siendo interrogado o investigado. Eso es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de lo que se pueda desarrollar, lo que se pueda dar, los resultados en torno a este allanamiento de morada. Como ya lo ha dicho, el Ministerio Público, son 16 allanamientos entre los departamentos de Cortés y Atlántida. Esto, según información de las autoridades del Ministerio Público, es en contra de la banda denominada Los Olanchanos. Es tras estas personas, tras estos individuos que, o en contra de ellos, es que se están ejecutando estos allanamientos debido a que, según información, esta banda estaría operando de manera fuerte, con presencia fuerte, especialmente en el departamento de Atlántida y Cortés. Así que eso es lo que informamos, lo que podemos observar a esta hora de la mañana. Estaremos pendientes si se dan capturas en torno a este allanamiento, a esta operación denominada TEMIS. Desde la ciudad de Puerto de la Ceiba, específicamente en residencial Villamari, regresamos a estudios en la capital de Ucigalpa. Buenos días.